Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos I got a big fat egg Come on ¡Gracias! Va, ba, ba, ba Oh, 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 oh Drop it on my car Yo Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve, antes que sea más tarde Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve, viene a verte y me vuelve Te pensé el invierno entero y no No te bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo, pa' lo bueno soy malísimo Y pa' lo malo soy buenísimo Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso salí, 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 salí Salí limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso salí No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo That my letter when she clap on That my letter when she clap on Keep up when I clap on Movin' my ass in these platforms Y la guapa está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Y si esta es mi boom Y esto es porro Te voy a dar boom Ka boom, ka boom Y si esta es mi boom Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y, supe que tú no eras pa' mí Que otra carga en tus mentiras Gané más cuando te perdí Y si te tuve mala mía Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo That my letter when she clap on That my letter when she clap on Tell me the shit That my letter when she clap on Keep up when I clap on Movin' my ass in these platforms Bring the action When you hit the semi club You're gonna turn the shit up You're gonna turn the shit up You're gonna turn the shit up When we hop in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us All eyes on us O sentirme así No es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor No estoy bueno no Estoy buenísimo Y si Aperísimo Pa' lo bueno Soy malísimo Y pa' lo malo Soy buenísimo Tengo una nota No la toca ni Beethoven Tengo una nota No la toca ni Beethoven Tengo una nota No la toca ni Beethoven Con los toallas No la toca Los ojitos se me ponen Tengo una nota No la toca Dice Y aunque me tiren el ramo Me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso ¿Hacia qué destino viaja? ¿Dubai? ¿Y qué carajos pa' ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder Se llama Harajabaharajaron Entonces voy para que me haga suya ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí Porque me dijo que mi amor valía 30 camellos Y eso no cualquier hombre se lo dice a una ¿Estos jabones ven a mí son tuyos? Sí son míos Los llevo por precaución Por si se arrepiente el príncipe árabe ¿Llevas mucha ropa? Llevo ropa para hacer la danza de la panza Ropa para camello Ropa para tormenta de arena Y ropa por si hacemos un paseo en una alfombra mágica Y es guapo el príncipe que te has conseguido en Dubai Es guapísimo No le entiendo ni me ha izostado lo que dice Pero seguramente dice cosas muy bonitas ¿Y tus amigas consiguieron un príncipe? No Pobres Sí, pobres estúpidas no lo consiguieron Bueno, todo bien, te puedes ir a Dubai Gracias, voy a triunfar en Dubai En nombre de todas las mujeres de Latinoamérica Y quieres que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer I hate all men, but when he Buenos días, buenos días ¿Cómo amaneció la leona? ¿Cómo amaneció la mufasa? ¿Motivada? ¿Como perra empoderada? ¿O como perra atropellada? ¡No, señor! Y es como prueba de embarazo Positiva Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te perdí Tranquilo, te llamo si te necesito Mami, por ahora mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Mami, quebra la cintura E, re, o, supremo, nivel de tu culo Extremo, mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Una vez estaba jugando a las luchitas con mi hermano Hasta que por accidente le di un golpe bastante fuerte ¡Mamá! Shh, no la llames Ah, 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 devuélveme el golpe, ¿sí? Ok No me dolió, pero hay que fingir que sí para que se sienta satisfecho Au, au Sí, sufre lo que yo sufrí Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el lpw que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos La subió al fervu y a ti Usted no me sale ¿Quién? Pues usted Le preguntó ¿Por qué yo me largo de esta casa ya? Patrona, conmigo no es Esmeta que la destruyo La subió al fervu ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Some kind of magic gave a fly I knew I had to hold you Didn't know my name but you were mine Oh, we may be strangers but we fell in love You told me it's high I'm already known What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you Got me terrified Open up There's no need to be friendly I cannot be bright Oh no Hit me over all the pieces I need to survive God Yeah, cause all the chance All the chances I gave up Holding you And still all the chance All the chances You gave up Losing me Told you'd be my pleasure Pain killer Time 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 Pala tu cuerpo, alegría, mamá, renate a tu cuerpo, pagaron la alegría y cosí